Se produce una dinámica cuando hacemos los relevamientos, hemos dado muchas altas y también hemos dado bajas. La buena noticia es que las personas que han sido dadas de baja es porque han mejorado su situación económica, porque hemos relevado y revelado en el control que hacemos que 900 cordobeses ya están arriba del nivel de ingreso de 4.000 pesos que antes no tenían o que acreditan en su poder automotores que son de un modelo superior al año 2003-2004, por lo tanto objetivamente ya no están necesitando el beneficio de la tarifa de salud diaria. Por otro lado, hemos recibido 6.000 solicitudes de alta, se han evaluado, de las cuales más de 2.000 han sido incorporadas al beneficio de la tarifa, que nos parece importante que la gente sepa que sigue funcionando, que está a disposición. ¿Entre las bajas se detecta algún caso de fraude? En realidad, más que fraude, nosotros lo que notificamos es que la gente no comunica su mejora social, que es lo que deberían hacer. Por lo tanto, nosotros hacemos estos mecanismos de control, de auditoría, para garantizar transparencia.